Ahora rápidamente vamos a ver diagnóstico de hematoma subdural en una tomografía computarizada. Ya en videos anteriores vimos de forma súper extensa todo lo del hematoma subdural, que sea por ruptura de las venas puente, que es un hematoma que está entre la aracnoides y la dura. En adultos es por atrofia del cerebro, en infantes es por síndrome de bebé agitado. También en el video anterior vimos en una tomografía computarizada cómo se ve el hematoma subdural y pusimos las meninges. Entonces, ahorita nada más son las dos características más importantes para diferenciar un hematoma subdural del hematoma epidural. Ahorita solo voy a mencionar cómo se ve en el hematoma subdural y en los siguientes videos hacemos la comparación. Entonces, el hematoma subdural, si es agudo, se va a ver como una hiperdensía, o sea, se va a ver más blanco que el resto del encéfalo. Y si es crónico, se va a ver más gris o más negro que el resto del encéfalo. Tiene forma de media luna, o digamos forma de semiluna, en inglés crescent formation, así. Tiene forma de media luna. Tiene forma de media luna. Y cruza suturas. Suturas es el punto en donde se unen los huesos. Aquí vendría una sutura más o menos, aquí vendría otra. Y el hematoma se extiende más allá, más acá, de los puntos de sutura. Se viene más, pues se expande más. En esta dirección y en esta dirección. Aquí estos son los puntos de sutura y el hematoma se va más allá de los puntos de sutura. Aquí el hematoma tiene forma de semiluna. Forma de una media luna, así. Y se extiende más allá de los puntos de sutura. Vamos a ver este. Aquí claramente tiene forma de media luna. Y se extiende más allá de los puntos de sutura. Tiene forma de media luna. Y se extiende más allá de los puntos de sutura, que vendrán más o menos aquí. En celematoma sutural, si es crónico, se va a ver como una hipodensidad, o sea, se va a ver más negro. Si es agudo, se va a ver más blanco, o sea, hiperdenso, relativo al resto del encéfalo, como está aquí. Tiene forma de media luna, así o de semiluna. En inglés, crescent formation. Y cruza suturas. O sea, el hematoma se extiende más allá de los puntos de sutura.